Ya que desde el día primero de enero no nos han pagado, llevamos tres quincenas, las cuales se quedan pendientes, pero pues el maestro Candelario, que es el jefe de recursos humanos de la CINCHAVI, ya sacó un comunicado en donde el día de mañana realizará dispersión de los pagos y el retroactivo de estos. Si no realiza el pago, ¿ustedes cómo procederán? Pues se está organizando una movilización en donde se realice un paro de brazos caídos o irse a manifestar en frente al Palacio de Gobierno. ¿Es el único pendiente en que tienen por ahora el pago del salario? Sí, así es, porque de ahí afuera pues tenemos las prestaciones conforme a la ley por medio del liste. El liste es quien nos da pues toda la seguridad social y demás prestaciones que dan. Gracias.